Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo mártame el camino Quiéreme Quiéreme Que quererte es miader Música ¡Gracias por ver el video! Como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo ¡Quiéreme! ¡Quiéreme! Pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado ¡Quiéreme! ¡Quiéreme! Porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito ¡Junto a mí! ¡Quiéreme! Que quererte es mi destino, solo márcame el camino ¡Quiéreme! 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 Que fácil se te hace a ti Que me olvide de ti, me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como miel que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, 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 corazón duro Corazón, corazón duro Que quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro No entiendo en ti la razón Que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide Corazón, corazón, corazón duro A darle un golpe bajo a mi amor Y a un sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como miel que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Que quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Corazón, corazón duro Y quisiera verte cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez mi vida Cuando Son las noches imposibles Soy soñándote Soñándote a ver Ven 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 Mi amor Ven A alegrar mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito mi amor 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 Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando son las noches imposibles, soñándote Ven, ven, mi amor, ven alejar mi vida Ven, ven, mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia la razón, ven porque te necesito a mí y a mí Amor, ven alejar mi vida Ven porque te necesito a mí y a mí Amor Bajo este cielo te prometo Que ya jamás iré a buscar Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciéndolo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y rezaré a mí mala suerte Y hasta en la hora de mi muerte Aquí en mi alma he de tenerte Y hasta después Te voy a amar Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Y le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Ya está en la hora de mi muerte Aquí en mi alma he de tenerte Y hasta después Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Así ya un año Tengo seis meses y dos horas Morena que no te veo Y me padecen un siglo veinte años Morena con tus desprecios Que me diste en esos besos De sabor a canelao Porque tienen que ser tuyos Esos ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar Valles y fronteras Como un algo así Y detrás de aquí Voy a comenzar Por la heredoteca Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos Se le busca por hechicera Y en mis brazos Aunque no quiera Condenada a pena perpetua Te encadendo Bella morena Por matarme de esta manera Mi amor ¿A dónde puedes ir Que no te halle? Tengo la prensa de mi lado Ya no me bastan amigos Mujeres canciones como Consuelo Y es que me tienes rezando Tres aves marías Y un padre nuestro Te dejaste solo y preso Amargado y confundido En la cárcel de tu olvido Esperando tu regreso Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar Falles y fronteras Como un algo así Y detrás de aquí Voy a comenzar Por la heredoteca Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos Se le busca por hechicera Y en mis brazos Aunque no quiera Condenada a pena perpetua En cadena o bella morena Por matarme de esta manera Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar Falles y fronteras Como un algo así Y detrás de aquí Voy a comenzar Por la heredoteca Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si Fuimos muy felices Pero hoy Se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llego Como me has hecho a mi Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Te vas amor Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Música Quiero llorar Y me destroza Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Hoy el cielo amaneció Obscuro como mis penas Bajo la lluvia Bajo la lluvia en la calle Camina triste un perro Como pobre vagabundo Lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho Me destino Me destino a tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor Que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar Lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió entregar ¿De qué me sirvió creer La cantarra? Está cantando la canción Que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza En mi cerveza y lágrimas Salí limón Y hay un tonto Que ha abrazado a una botella Me pide adiós Para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo Se me hiela el corazón Con estas gotas tan frías Y aunque parezca que no Estoy solo entre la gente Solo le pido al Señor Me ayude a olvidar Aunque me mire llorar Como llorar Como llorar Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limón Y hay un tonto Que ha abrazado a una guitarra Que está cantando Esta canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limón Y hay un tonto Que ha abrazado a una botella Te pide adiós Para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo Que ha abrazado a una botella Tu carita muy triste, y tus ojos llorosos Tu mano blanca al viento, diciéndole adiós El cabello en tu cara, y esa triste mirada Te he llevado en mi alma, desde el día que partí Y tu primera pena, cuando tome tu mano Esa tarde serena, y el rumor de mejillas Cuando tu primer beso, me lo entregas a mi No perdí la esperanza, de volver a estar juntos Y primero Dios mañana, volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje, para estar junto a tu vida Ese tiempo que sube lejos, extrañándote día y noche Aprendí que sin tu cariño, yo no puedo vivir Recordaba tu amor tan blanco, y tu risa tan bien Y tu llanto, mil detalles y tantas cosas Que yo tengo de ti Y tu primera pena, cuando tome tu mano Esa tarde serena, y el rumor de mejillas Cuando tu primer beso, me lo entregas a mi No perdí la esperanza, de volver a estar juntos Y primero Dios mañana, volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje, para estar junto a ti Volveré de mi viaje, tengo listo el pasaje, para estar junto a ti Tengo listo el pasaje, para estar junto a ti Te miro y se me antoja, escaparme del mundo Y huir de la rutina, que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones, encrespado y profundo Nos ahoga a los dos, abrazados Para empezar nos vamos, un fin de semana Que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos quema en el alma Y después lo que venga, que no mates ganancia Te imaginas, un fin de semana Donde nos quema en el mundo, que lo ha hecho una cama Que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecerle, tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos, un fin de semana Un fin de semana, que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos quema en el alma Y después lo que venga, que lo mal ya es ganancia Te imaginas, un fin de semana Donde esperemos juntos, el sol cada mañana Que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecerle, tres noches en tus brazos Y después de amanecerle, tres noches en tus brazos Siento mucho defraudarte, si pensabas Que te ibas a reír de mi penar Siento mucho defraudarte, ya no tengo Ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma Tengo tantas cicatrices en el alma De quien es mi vida, mi felicidad De quien es mi vida, mi felicidad Aunque la distancia borra lo que el alma Llora lo que yo pedí Quiero encontrar dulce vida La llama encendida de tu amor por mí Quiero aguantarme y no puedo Una lágrima roto Una lágrima roto Es el llanto traicionero Puede ser tu lucero de mi adoración He sembrado flores bellas Y son todas ellas juntas para ti Para el día de tu regreso Vuelve solo un beso Como a quien piensa en ti Digo a Dios en la distancia Pero tengo que llorar Digo a Dios en mi criatita Que es la flor bonita de mi soledad Queda a Dios que a su regreso Me regale un beso Me regale amor Porque mi criatita buena Me dejó una pena en mi corazón La 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 lai 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 Yo tengo sed y me la tengo que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta, tú eres el vino que yo pido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón, ningún licor me sabe a ti Despísteme y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de ver que estoy por esta sed a punto de morir Yo tengo sed, la sed más grande Que jamás había sentido Y no hay poder que me la calme Ningún licor lo ha conseguido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón, ningún licor me sabe a ti Despísteme y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de ver que estoy por esta sed a punto de morir Pensaba encontrarte hoy feliz, 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 qué decepción Tu cara negra no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor Si ya olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Veo en tus ojos Ya no hay amor Es triste imaginar Que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor Sin tu dulzura Ahora que la soledad Está tan lejos de nuestras vidas Yo te pido corazón Evitar las despedidas Porque aquí Porque aquí En nuestro amor Esas son cosas prohibidas Ahora que tú estás conmigo Yo te pido Que nunca vayas a dejar este Nuestro nido Tú sabes que hoy lo más hermoso Es amarnos Y ahora lo más doloroso Y ahora lo más doloroso Sería separarnos Es triste imaginar Que un día me dejes Pensar 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 Que tu amor no Me pertenece Difícil es Vivir Sin tu ternura Vivir Sin tu calor Sin tu dulzura Sin tu dulzura Sin tu dulzura Sin tu dulzura Decídete, ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Bueno yo, ¿con qué me mire? No dudes más, dime lo que sientes Y yo, no sé qué hacer Hasta en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para ver Sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada He denotado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te amo Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Hoy he perdido un amor Cada vez he perdido un amor Porque los dos me engañan Yo creí en tus palabras y en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón pedí Ante él estabas ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Con mi conocerás nunca feliz Desde yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui ¡Viva! 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 Yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás fuerte Conmigo no serás nunca feliz ¡Viva! 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 Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vente alená Y … ¡Viva! … Porusch aquí ¡Viva! Escúchame unas palabras que ya no puedo soportar Aquí en el alma soy es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos si no me has olvidado Perdóname y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó, lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor, por favor di que sí Seré difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos si no me has olvidado Perdóname y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Y un día marchó, lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor, por favor di que sí Perdóname y lo descubrí Y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego en ella En ella te entrego mi amor y mi corazón Preguntando por ti Me di cuenta de todo, que aún me quieres, que aún me quieres Preguntando por ti, supe que lloras, que lloras, lloras por mí Más no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste Y te fuiste con él, por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides, si quiero volver Música Más no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste Y te fuiste con él, por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Eres mi reina, y si quiero volver Música Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer, sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Y no puedo detener mi llanto Y no puedo detener mi llanto Y no puedo detener mi llanto Porque ya he sufrido tanto, tanto Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad Y no puedo detener mi llanto Y no puedo detener mi llanto Y no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad Y no puedo detener mi llanto Y no puedo detener mi llanto Yo robé de tus ojos negros de lluvia, de esperanza, de tus labios la sonrisa fiel, de tu piel una caricia que soñé. Siempre fui el espía que robaba tus encantos, desde lejos hasta que encontré de tu brazo al dueño de lo que robé. Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte, alguien vino a reclamar lo que tenía. Hablo fuerte y me grito que no eres mía, todo lo que yo guardaba se llevó. Hasta hoy pude guardar aquí en mi beso, la ilusión que poco a poco construía. Ahora solo acá ya tengo derecho, el amor que en sueños me hizo tan feliz. Basta aquí llegó el ladrón de buena suerte. Alguien vino a reclamar lo que tenía, habló fuerte y me gritó que no eres mía. Todo lo que yo guardaba, todo lo que yo guardaba se llevó. Hasta hoy pude llevar aquí en mi beso, la ilusión que poco a poco construía. Ahora solo acá ya tengo derecho, el amor que en sueños me hizo tan feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo mártame el camino, quéreme, quéreme Quéreme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo Quéreme, quéreme, pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado, quéreme, quéreme Porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mi Quéreme, que quererte es mi destino, solo mártame el camino, quéreme Quéreme, quéreme, quéreme Quéreme, quéreme Quéreme, quéreme, quéreme Si se te hace a ti, que me olvide de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro No entiendo en ti la razón No entiendo en ti la razón Corazón, corazón duro Que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Que tengas para que me lastimes Que tengas tanta maldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Y aún sonríes Corazón, corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Te quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro 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 ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a ver Ven, ven mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven mi amor Son las noches imposibles solo ya no puedo más Es ausencia la razón es porque te necesito mi amor Amor Música ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a ver Ven, ven mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven mi amor Son las noches imposibles solo ya no puedo más Es ausencia la razón Ven porque te necesito mi amor Ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito mi amor Música Bajo este cielo te prometo Música Que ya jamás iré a buscarme Música Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciendo lo Música Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Música Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Música Porque este verás lo que siento Música Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Música Te voy a amar Música Y retaré a mi mala suerte Música Y hasta en la hora de tu muerte Aquí en mi alma he de tenerte Y hasta después Te voy a amar Música Recordaré las cosas buenas Música Que le brindaste a mi vida Música Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Música Te voy a amar Música Porque este verás lo que siento Música Música Y el querer y pensamientos Música No me ha prohibido hasta el momento Música Así dejarte de adorar Música Te voy a amar Música Y retaré a mi mala suerte Música Música Ya está en la hora de mi muerte Música Aquí en mi alma he de tenerte Música Y hasta después Música Te voy a amar Música Te voy a amar Música Música Así ya un año, seis meses y dos horas morena que no te veo Música Y me parecen un siglo veinte años morena con tus desprecios Que me diste en esos besos De sabor a canelao Porque tienen que ser tuyos Esos ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar valles y fronteras Como largo así Y detrás de ti Voy a comenzar Por la redoteca Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos Se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera Condenada a pena perpetua Te encaderno bella morena Por matarme de esta manera Música Mi amor ¿A dónde puedes ir que no te halle? Música Ya no me bastan amigos mujeres canciones como Consuelo Y es que me tienes rezando tres aves marías Y un padre nuestro Te dejaste solo y preso Amargado y confundido En la cárcel de tu olvido Esperando tu regreso Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar valles y fronteras Como un alguacil y detrás de ti Voy a comenzar por la redoteca Y pondré un anuncio en los diarios Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos Se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera Condenada a pena perpetua Te encaderno bella morena Por matarme de esta manera Para terminar esta bronca ya Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar valles y fronteras Como un alguacil y detrás de ti Voy a comenzar por la redoteca Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Cariño mío Esta despedida Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si Fuimos muy felices Pero hoy Se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de A pesar de Mi corazón Pero porque te quiero Te deseo Que seas feliz Y nunca Y nunca Y nunca Y nunca Veyeran A pesar de A pesar de Tanto daño Porque siempre Te querré Te vas a amar Si así Si así lo quieres Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda A Dios perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Pero un cariño Sincero jamás Música 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 Nunca más Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tú Hoy el cielo amaneció Obscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle Camina triste un perro Como pobre vagabundo Lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho Me lastima tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor Que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar Lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer Que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada Mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado a una guitarra Que está cantando La canción que te gustaba Haciendo más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado a una botella Le pide adiós Para que vuelva a ella Y resulta que ese tonto Soy yo Se me hiela el corazón Con estas gotas tan frías Y aunque parezca Que no estoy solo Entre la gente Solo le pido al Señor Me ayude a olvidar Aunque me mire llorar Como lloro Como lloro Penicente Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado a una guitarra Que está cantando La canción que te gustaba Haciendo más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado a una botella Le pide adiós Para que vuelva a ella Y resulta que ese tonto Soy yo Que ha abrazado a una botella Que ha abrazado a una botella Que ha abrazado a una botella Tu carita muy triste Y tus ojos llorosos Tu mano blanca al viento Diciéndole adiós El cabello en tu cara Y esa triste mirada Te he llevado en mi alma De ese día que partí Y tu primera pena Cuando tome tu mano Esa tarde serena Y el rumor de mejillas Cuando tu primer beso Me lo entregaste a mí No perdí la esperanza De volver a estar juntos Y primero Dios mañana Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje Para estar junto a tu vida Este tiempo que sube lejos Extrañándote día y noche Aprendí que sin tu cariño Yo no puedo vivir Recordaba tu amor tan blanco Que tu risa tan bien Tu llanto Mil detalles y tantas cosas Que yo tengo de ti Y tu primera pena Cuando tome tu mano Esa tarde serena Y el rumor de mejillas Cuando tu primer beso Me lo entregaste a mí No perdí la esperanza De volver a estar juntos Y primero Dios mañana Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje Para estar junto a ti Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje Para estar junto a ti Aaká Tengo listo el pasaje Pero no se libertad Porque no lo entregas Te miro y se me antoja escaparme del mundo y huir de la rutina que me tiene atrapado que el mar de las pasiones encrespado y profundo nos ahogue a los dos abrazados para empezarnos manos un fin de semana que yo siento en tus besos que también te hace falta nos bebemos el fuego que nos quema en el alma y después lo que venga tiene un mal desganacia ¿Te imaginas un fin de semana donde nos quita el mundo en lo alto de una cama? Que se quiebre el cielo en mil pedazos después de amanecerme tres noches en tus brazos para empezar nos vamos para empezar nos vamos un fin de semana que yo siento en tus besos que también te hace falta nos bebemos el fuego que nos queme en el alma y después de amanecerme tres noches en tus brazos y después de que venga que lo mal desganacia ¿Te imaginas un fin de semana? donde esperemos juntos donde esperemos juntos el sol cada mañana que se quiebre el cielo en mil pedazos después de amanecerme tres noches en tus brazos y después de amanecerme tres noches en tus brazos y después de amanecerme tres noches en tus brazos Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a reír de mi penar Siento mucho defraudarte y ya no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio, que este solo es uno más y que más va Tengo tantas cicatrices en el alma, que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio, que este solo es uno más y que más va Tengo tantas cicatrices en el alma, que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma, que no quedas, que no queda donde dar un golpe más Que triste es la despedida de quien es mi vida, mi felicidad Aunque la distancia borra lo que el alma ñora, lo que yo pedí Quiero encontrar dulce vida, la llama encendida de tu amor por mí Quiero aguantarme y no puedo Una lágrima roto Es el llanto traicionero, pues es tu lucero de mi adoración He sembrado flores bellas, que son todas ellas, ventas para ti Para el día de tu regreso, vuelves solo un beso a quien piensa en ti Digo a Dios en la distancia, pero tengo que llorar Digo a Dios a mi frietita, que es la flor bonita de mi soledad Quiero a Dios que a su regreso me regale un beso, me regale amor Porque mi frietita buena me dejó una pena en el corazón La 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 Yo tengo sed y me la tengo que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón Ningún licor me sabe a ti Despísteme Y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de ver Que estoy por esta sed A punto de morir Yo tengo sed La sed más grande que jamás había sentido Y no hay poder que me la calme Ningún licor lo ha conseguido Despísteme Mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón Ningún licor me sabe a ti Despísteme Y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de ver Que estoy por esta sed A punto de morir Pensaba encontrarte hoy Feliz 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 Que decepción Tu cara negra no fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Un año sin verte amor Que emoción Si ya olvidaste Si ya olvidaste mi amor Dímelo 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 Si ya olvidaste mi amor Dímelo 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 Lloras y no sabes qué decir, veo en tus ojos ya no hay amor. Lloras y no sabes qué decir, quién me ha robado tu corazón. Lloras y no sabes qué decir, veo en tus ojos ya no hay amor. Pero en tus ojos ya no hay amor. Es triste imaginar que un día me dejes. Pensar que tu amor no me pertenece. Difícil es vivir sin tu ternura, vivir sin tu calor, sin tu dulzura. Ahora que la soledad está tan lejos de nuestras vidas, yo te pido corazón, evitar las despedidas. Porque aquí, en nuestro amor, esas son cosas prohibidas. Ahora que tú estás conmigo, te pido. Que nunca vayas a dejar este nuestro nido. Tú sabes que hoy lo más hermoso es amarnos. Y ahora lo más doloroso sería separarnos. Es triste imaginar que un día me dejes. Pensar que tu amor no me pertenece. Difícil es vivir sin tu ternura, vivir sin tu calor, sin tu dulzura. Decirte, ya no hagas más sufrir así. Mi corazón, dices que soy yo, todo para ti. Pero ayer te vi, abrazando. Bueno yo, ¿qué es mi amor? No dudes más. Dime lo que sientes. No sé qué hacer, hasta en mi presencia sin darte cuenta tu mejor sonrisa Es para él, sorprendo las miradas, según ti no pasa nada He denotado que mi amigo fiel no es tan fiel y que tal vez te ama Y ya no quiero sufrir por alguien que no me ama y que me engaña Pero en tus ojos ya no quiero sufrir por alguien que no me ama He perdido un amor y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir por alguien que no me ama y que me engaña Y ya no quiero sufrir por alguien que no me ama y que me engaña He perdido un amor porque los dos me engañan Yo creí en tus palabras Y en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón pedí Ante él estabas ya comprometida con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte no puedo negarlo sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré Sufriré pero será un mejor final Y por eso hoy decidí a terminar Y por eso hoy decidí a entrar No quiero una ilusión que sea prohibida, prefiero ser el tonto que antes fui Vete, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte, conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira, no quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alejate de mí Escúchame Unas palabras, que ya no puedo soportar Aquí en el alma, soy que es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos, si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor, aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor, di que sí Si te es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos, si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor, aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Y un corazón Que un día marchó Lo descubrí Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor, di que sí Perdóname 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 Y toma esta flor, aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor, di que sí Preguntando por ti Y me di cuenta de todo, que aún me quieres, que aún me quieres Preguntando por ti, supe que lloras, que lloras, lloras por mí Más no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste Y te fuiste con él, por Dios que te quiero ver Te quiero ver, que mi orgullo se quede si tú me lo pides Si quiero volver Más no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste Y te fuiste con él, por Dios que te quiero ver Te quiero ver, que mi orgullo se quede si tú me lo pides Eres, eres mi reina, y si quiero volver Te quiero ver, que mi orgullo se quede si tú me lo pides Necesito una compañera Que me ame, que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer, sin temor a perder Yo necesito una compañera Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad Ay, que soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Música Porque ya he sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar. Porque ya he sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad. Yo robé de tus ojos negros de Dios, de esperanza, de tus labios la sonrisa fiel. De tu piel, una caricia que soñé. Siempre fui, el espía que robaba tus encantos, desde lejos hasta que encontré, de tu brazo al dueño de lo que robé. Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte, alguien vino a reclamar lo que tenía. Hablo fuerte y me gritó que no eres mía, todo lo que yo guardaba se llevó. Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho, la ilusión que poco a poco construía. Ahora solo a callar tengo derecho, el amor que en sueños me hizo tan feliz. Música Música Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte, alguien vino a reclamar lo que tenía. Música Hablo fuerte y me gritó que no eres mía. Música Todo lo que yo guardaba, todo lo que yo guardaba se llevó. Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho, la ilusión que poco a poco construía. Música Ahora solo a callar tengo derecho, el amor que en sueños me hizo tan feliz. Música 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 Música